Este habla de un mandamiento, ¿está bien? El mandamiento es... ah, déjame uno, nada más, una, una, le di toda. El mandamiento... dijimos... hola, ¿cómo están? Otro artículo interesante, bienvenida a las... a las nuevas, ¿tu nombre? Papá. Encantado. Vamos a... estuvimos alguna vez estudiando los diez mandamientos, por cuanto que en la Perayá, al final de Berejit habló del adulterio, ¿no? ¿Se acuerdan? Que cada... los hombres tomaban las mujeres que querían. Muy bien. En Perayá, bueno, al final de Berejit no. Y en Lej Lejá también vamos a tener un tema de que quieren raptar a la Benazara como una mujer muy linda y paró, la quiere tomar. Quería ver el tema del adulterio. ¿Les llega la hoja? ¿Todas les llegó la hoja? ¿Estamos grabando, no, esta segunda? Va. ¿Tienen? Voy directamente al tercer renglón. ¿Quién? ¿Tienen el tercer renglón? Sexta palabra. Hoy vamos a tratar. Hoy vamos a continuar con el séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento de los diez? No cometerás adulterio. No matarás es el sexto. Acuérdense. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. ¿Está bien? No cometerás adulterio. Es decir, la prohibición de tener relaciones íntimas con cualquier otra persona que no sea el esposo o la esposa. Acá el RAB lo amplió más porque hay que ver si adulterio es específico. Pero, ¿hay alguna relación sexual permitida en el judaísmo? La única es marido y mujer. ¿Están de acuerdo? ¿Toda otra relación está prohibida? Sí. Quiero hablar de la gravedad de la adulterio. La verdad es que hay mucho que hablar sobre este mandamiento, así que Bessrata Yen vamos a dedicarle más de una entrega. Una. Está bien la primera. Aclaremos primero que la visión judía de la sexualidad, a diferencia de otras religiones, es sumamente positiva. Interesante. ¿El judaísmo está en contra del sexo? Hombre y mujer tiene... Y la Torah lo ve como una misbah. ¿No? Prurbu. Multiplicarte, reproducirse. Hombre y mujer están juntos y el hombre tiene que satisfacerla. Es una misbah. O sea, en el judaísmo no como otras religiones que ve. ¿Quién sería? ¿El cristianismo? ¿Está bien? Que es como que la idea del cura y la monja, que se apeguen a Dios y para casarse con Dios no se tienen que casar con otro. Un cristianismo católico. El judaísmo es lo contrario. ¿Está claro? Nuestros sabios explicaron que nuestra conducta en general nos debe llevarnos a parecernos a Dios. Miren qué interesante. ¿Qué tiene que ver el tema del sexual con asemejarme a Dios? ¿Nada que ver? No, ahí van a ver. Así como él es compasivo y justo y generoso, nosotros también debemos ser compasivos, justos y generosos. Esta imitación de Dios que nos propone la Torah alcanza su máximo grado cuando marido y mujer se convierten en creadores. Ah, interesante, Najón. Cuando estás creando una vida, cuando la madre da vida, estás tracheando un chico al mundo, ¿nos estás imitando a Dios? Lindo, ¿no? Me parece muy verdadero. De una nueva vida. La procreación es el acto que más nos permite parecernos ayer en el creador. ¿Está bien? Bien, argumento número uno, porque a favor, obvio, de tener hijo, marido y mujer, estás imitando a Dios. Argumento dos. Además, lo sexual tiene que ver con alcanzar nuestra plenitud física y emocional. Segundo punto. También el tema de estar marido y mujer ayudan al matrimonio, ayudan a la persona. O sea, decir no a eso sería equivocado, porque no serías nunca completado. Cuando la Torah describe por primera vez la sexualidad, dice, miren qué interesante, y el hombre se apegará a su mujer. Esto es un eufemismo para describir la relación sexual. Dice, se apegará, lo dijo, en vez de decir, tener sinónimo, eufemismo, sinónimo. Y serán una sola carne. De aquí, ¿qué hombre o mujer son vistos en el judaísmo como la mitad de un ser humano? Argumento dos. Había un documental de China que decía, uno más uno, tres. No, está bien, no. Había un documental de China que decía, pero viven tener muchos hijos, porque hay una superpoblación. Entonces, por eso no tener demasiado. Bueno. ¿Cuál sería la fórmula judía? Uno más uno, dos. Uno más uno, tres. Yo creo que la fórmula judía sería medio más medio, uno. ¿Por qué? Porque nosotros no nos consideramos completos hasta que nos casamos. O sea, el ser humano es lo que se dice la media naranja. Quiero encontrar mi media naranja. ¿Ven? Es medio más medio. ¿Se entiende? Dice media naranja o es en Argentina. Es una obesidad de un toque. De aquí que hombre o mujer son vistos en el judaísmo como la mitad de un ser humano. Un individuo alcanza su totalidad solo cuando se casa. Y es en el acto sexual donde esta plenitud llega a su máxima expresión. ¿Está bien, punto dos? Obvio, estoy hablando sexualidad con Kedushah. Marido y mujer. Dar vida. Plenitud. Tercer argumento. También es muy interesante observar que la primera vez que la Torá describe el acto sexual, ¿qué verbo utiliza? Y Adán conoció a Jabá su mujer. ¿Por qué utiliza el concepto conocer? Conocer es más de saber, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de estar con ella con el verbo conocer? Que tiene que ver más con el pensamiento. Esta palabra conocer, asociada con lo sexual, no funciona aquí como un eufemismo. Acá no es un sinónimo. Se podría decir que para el judaísmo el órgano sexual más importante es el cerebro. El cerebro, porque dijo, conocerás. O sea, tengo que conocer a mi esposa, tengo que conocer a mi esposo. Y así los amamos de verdad, ¿no? El amor viene de verdad. Bueno, eso hay discusión. Si quieren otro día discutimos. Amor a primera vista o amor construido. El judaísmo, el amor se construye. Porque para amar tengo que conocerlo. Y si no lo conozco y nunca lo vi. Pero ya lo amo, ¿cómo la amás? Sí, la vi y ya la amo. Ay, bueno, ahora te dicen quién es. Extrafijante de droga y tal, tal. Ah, no sé si la amo tanto. Usted no digas. Decí atracción a primera vista. No, amor a primera vista. ¿Está bien? Atracción a primera vista seguro que existe. Pero amor es mucho más profundo. Entonces, conocer. Conocer a la otra persona, conocerse, compartir el mismo objetivo. Es una condición sine qua non para la intimidad sexual. Esto es, debe existir una conciencia común entre hombre y mujer. Y un compromiso mutuo y formal de ambas partes para crear y mantener una familia. Esto es, el matrimonio. Tan importante y poderosa la sexualidad que debe ser regulada. Ya que se puede corromper. Acá vienen los riesgos. Los riesgos del tema sexual. Este Shabbat leímos en la peralla de Noah que la violencia y el abuso sexual, generalizarlo, fueron los primeros síntomas de la degradación moral de la generación del iluvio. Donde el sexo había dejado de ser un acto que acercara a lo divino, ya no tenía que ver con el amor o lo sagrado. Sino exclusivamente con la búsqueda, sin escrúpulos, de satisfacer un instinto hormonal como los animales. ¿Entendieron? El sexo puede ser sagrado o puede ser lo más bajo que hay. Depende cómo lo usas. ¿Ves lo lindo del judaísmo? Que el judaísmo no te anula las cosas. El judaísmo las... Regula. Regula. Las encarrila. Eso es lo hermoso. No, otra religión diría, no, Azul, andate a vivir al desierto y no vivas con gente y vivís solo. Sea Zeta. Tenés que vivir en sociedad, tenés que ser una buena persona. Y así se hace el mundo. Es normal. La sexualidad es un acto sagrado, pero también es vulnerable y corruptible. Una ilustración trivial para entender mejor este concepto. Miren qué lindo. El vino. El vino lo utilizo en el Kiddush. O sea, con algo bueno. En una jatuna. Bueno, el vino es un elemento muy importante en la liturgia judía. Lo usamos para realizar el Kiddush, santificar el Shabbat. En la serenomia de casamiento, santificar nuestro compromiso. En un brimilá, en el Salar de Pesach, el vino es un elemento asociado con la santidad o santificación. La alegría y la celebración. Pero cuando nos excedemos o cuando el alcohol se usa en otros marcos, esa asociación con la santidad desaparece. Y el alcohol puede llegar a ser terrible y destructivo. Como leímos el Shabbat que ocurrió con Noah. Noah dice, lo primero que plantó es un viniedo. Y después dice, ahí hay otro pasaje que habría que ver. ¿Qué pasó ahí? Pero que vieron la desnudez y después maldice a su nieto. ¿Qué pasó? No se entiende qué pasó. Pero algo raro pasó ahí. ¿Por qué fue? El alcohol. El alcohol en el exceso lo llevó a perder sus escrúpulos, su conciencia y su decencia. Con la sexualidad ocurre lo mismo. Multiplicado por cien. La sexualidad tiene su marco adecuado. El matrimonio. Dentro del matrimonio, la sexualidad es un acto de santidad que nos permite imitar al creador. Y que nos acerca más que ningún otro acto a la persona que más queremos. ¿La verdad? Pero en el caso del adulterio, cuando el sexo ocurre fuera del matrimonio, ahí está la tragedia. Es destructivo. En el mundo moderno, en la mayoría de los casos de divorcio, la mayoría, no digo en todos, la mayoría, la infidelidad juega un papel fundamental. Y representa por lo general la última línea roja que se ha cruzado. La infidelidad nos hace perder nuestra conciencia, nuestra decencia y nuestra familia. Nos aleja más que ningún otro acto de Hashem y de la persona que más queremos. Por eso es tan grave el adulterio. Y por eso lo puso en los diez mandamientos como algo de la base, la base. No matarás es lo peor contra el ser humano. No cometías adulterio es lo peor contra Dios. Y no cometías adulterio, lo peor contra la sociedad. Está bien, lo más destructivo que hay. Por eso en esos tres casos uno debería dejarse matar antes que hacerlo. Si dice, hacer, tener sexo con esta mujer, está bien, que es casada o te matamos. La misma tendría que decirse por santificar el nombre de Dios. No, nunca lo voy a hacer. Matame, pero eso no lo voy a hacer. Hasta tal punto. Hubiese pensado, bueno, no mates. Bueno, eso sí. Pero también, también. ¿Se entendió? Pregunta y... ¿Entendió la pregunta de ella? En Minjá de Yom Kippur, leemos en la perayá, la perayá que es el sefartorá que leemos en Yom Kippur a la tarde, leemos todas las prohibiciones, las relaciones prohibidas. Buena pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con Yom Kippur? ¿Por qué los sabios dijeron que ese texto se lea en Minjá de Yom Kippur? Puso el diámetro más de... Me parece porque es una de las cosas que más pecados traen. En Yom Kippur, ¿qué queremos ver? Teyugá de todo. Y eso es una de las cosas que más el ser humano puede caer. Por eso la Torah quiso afianzar. Por eso los hajamín quisieron que leamos eso para que entre en el oído de todos. Pero es como si Pura, además, como que no somos algo que... No, está bien. Viene a hablar del tema de que hagas teyugá. ¿Se entendió? Se acostumbra también, el día de la boda se hace muchas cosas, muchas costumbres lindas. Hay también esto, para hablar... El tema de la fidelidad, tremendamente importante, ¿no? No ser infiel. Me parece... ¿Tragma primaria es prohibida en la sociedad adulterio? Hay todo... Son relaciones prohibidas. Hay todo tipo de relaciones prohibidas. ¿Está bien? Hay que ver qué significa adulterio específicamente. ¿Está claro? Tinaf. Hay que ver qué es Tinaf. Tinaf normalmente se utiliza para infidelidad entre marido y mujer. Pero hay un montón de prohibiciones. Entre hermanos, entre padre e hija, madre e hijo, entre tía y sobrino, entre abuelo... Todas las relaciones prohibidas que hay. Está bien, entendí. De eso lo vamos a ver. Y también casarse con un no judi. ¿Está bien hasta aquí? Hacemos clic acá. Hacemos clic. 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 Hacemos clic.